Hoy es martes de noticias y tenemos que Pokémon GO podría estar también en Android Wear. Vamos a hablar del mejor amigo del iPhone 7, de los teléfonos y tablets que pueden actualizarse a iOS 10, del coche que tiene más autonomía que el Tesla Model S y vamos a hablar también de la guía para que cambien su Galaxy Note 7 en México. Soy Benja Ortega y con esto, abrimos paréntesis. Uno de los momentos más aplaudidos en el evento de Apple la semana pasada fue cuando se anunció una extensión de Pokémon GO para el Apple Watch y yo sé que en estos momentos todos los usuarios de Android sintieron algo en el estómago, pero la buena noticia es que de acuerdo con el sitio Pokémon GO Hub, en la más reciente actualización de este juego hay comandos, encontraron comandos relacionados con Android Wear, así que es muy probable que próximamente también haya una extensión de este juego para los relojes inteligentes con este sistema operativo. La mejor de las noticias es que es muy probable que quienes utilicen este juego en iPhone y además tengan en la muñeca un reloj con Android Wear puedan usar las tres cosas al mismo tiempo, es decir, iPhone con reloj con Android Wear con Pokémon GO. Pues por fin hay un auto eléctrico que ofrece más autonomía que un Tesla Model S, así es, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, mejor conocida como EPA, certificó al nuevo Chevy Bolt EV con 280 millas de autonomía que son aproximadamente 380 kilómetros, con lo que se superan las 208 millas de autonomía que son aproximadamente 333 kilómetros que ofrece el Tesla Model S. De hecho, pues yo sí me quedo con el Tesla nada más por prestaciones y por diseño y por equipamiento y por la pantallota de 12 pulgadas que tiene adentro. Me gusta mucho más, pero no todos piensan como yo. El mismísimo Steve Wozniak, cofundador de Apple, dijo recientemente en su cuenta certificada en Facebook que él va a cambiar su Tesla Model S por este nuevo Chevy Bolt porque, palabras más, palabras menos, el lujo y el equipamiento no lo es todo. De ser así, me hubiera ido por un Mercedes y no por un Tesla. Pues el día de hoy llegó iOS 10, la nueva versión del sistema operativo de la marca de la manzana y son ocho los iPhone que pueden actualizarse a esta nueva versión. Y les digo cuáles son de volada, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S y iPhone 6S Plus. También son ocho modelos de iPad los que pueden actualizarse y esto está más de trabalenguas, así que se los voy a leer. Tenemos el iPad Mini 2, 3 y 4, el iPad de cuarta generación, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro de 12.9 y de 9.7 pulgadas. Junto con esta actualización llega también Watch... Faltó el iPod Touch, es que nadie se acuerda del iPod Touch, pero bueno, el iPod Touch únicamente el de sexta generación puede actualizarse a iOS 10 y bueno, también el día de hoy llega Watch OS 3, que es la tercera versión del sistema operativo para el Apple Watch que promete hacerlo más rápido y ofrece además un nuevo dock de aplicaciones. Pues todos saben ya el tema del Galaxy Note 7 y las baterías. Afortunadamente Samsung tiene ya un plan de contingencia y está ya aplicado en los países donde vendió este teléfono, México incluido. De entrada lo más importante es que por tu seguridad dejes de usar el Galaxy Note 7 para evitar cualquier accidente y lo que tienes que hacer si compraste un Galaxy Note 7 en México es lo siguiente. Número uno, lo que tienes que saber es que los cambios se harán a partir del 30 de septiembre. Número dos, debes ir a donde lo compraste, tienda departamental, Liverpool, Best Buy, Palacio, donde sea o si lo compraste a través de una compañía telefónica, debes ir al centro de atención a clientes de esta compañía. ¿Qué necesitas? La factura o el ticket original de compra, además evidentemente de llevar el teléfono al establecimiento y no te preocupes porque si decides ir de una vez, Samsung tiene dos opciones para ti. La primera es que te pueden prestar un teléfono para que no te quedes incomunicado y la segunda es que puedes elegir cambiar tu Note 7 por un Galaxy S7 o un Galaxy S7 Edge y Samsung te regresa el dinero de la diferencia de precio. De todos modos, si tú quieres continuar con Galaxy Note 7 porque te gusta la S Pen, porque tiene el escáner de iris, porque es el teléfono que es ideal para ti, a partir del 30 de septiembre podrás recibir uno completamente nuevo y asegurado que no va a tener falla alguna. Así que ya lo saben, ahí está, muy sencillo, tienen un Note 7, sigan estos pasos. Este fin de semana llega el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus a México y una de las cosas que más polémica, que más conversación en internet ha causado es la ausencia del jack de 3.5 milímetros, la conexión pues para los audífonos dentro de este teléfono, con todo y que número uno, Apple no es la primera marca en hacer esto y número dos, dentro de la caja, muy bien Apple, va a venir un adaptador de 3.5 milímetros a Lightning para que si tienes tus audífonos favoritos, beats de la marca que sean, los puedas conectar sin problema. Y bueno, aprovechando este tipo de circunstancias, ya hay empresas como Belkin, por ejemplo, que hace accesorios, que están sacando este tipo de adaptadores que pueden convertir un puerto Lightning en dos, para que puedas cargar tu teléfono y conectar los nuevos EarPods con conector Lightning y escuchar música al mismo tiempo. Ya, solucionado. No pasa nada, ¿no, Jesus? Eso es todo por esta semana. Soy Benja Ortega, los dejo con el video y con esto cerramos paréntesis. ¿Te gustó este video? Regálanos un like o una manita arriba. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!